Quisiera pensar que existe esperanza Quiero estar con tu alma, volverte a encontrar Tal vez mañana, regresarás a mí No quiero olvidar tu mirada, no quiero pensar No puedo dejar de te amar, siempre puedes dejar Porque es extraño, inolvidable Pero encontrarte después, porque este dolor Es insoportable, centro lleno de tus pies No puedo mentir, te tengo en el alma Nada es igual sin mí Me duele decir que sin mí ya no hay nada No quiero olvidar tu mirada, no quiero pensar No puedo dejar de te amar, siempre puedes dejar Porque es extraño, inolvidable Pero encontrarte después, porque este dolor Es insoportable No quiero dejar de te amar Es insoportable Es insoportable